Venga, venga, venga Yo soy el quebrón, yo soy el cachor Las sardinas dicen que soy bien cabrón Yo soy el quebrón, yo soy el cachor Las sardinas dicen que soy bien cabrón Cámbiale de paso, cámbiale de son Ay, mi hijita, baila con sabor Alza la patita, para el pechito Dame tu cintura, bien suavecito Dame esto que muerda, otro piquito Baila quebradita, con el quebroncito Porque bailo quebradita con todas las muchachas Los cuernudos de mi barrio me dicen el quebroncito Porque quebro sardinitas, bellitas y bonitas Alárgate mi barrio y me dicen el quebroncito Ay, no Yo soy el quebrón, yo soy el cachor Las sardinas dicen que soy bien cabrón Yo soy el quebrón, yo soy el cachor Las sardinas dicen que soy bien cabrón Alza la patita, haga el cachito Mueve tu cintura, bien suavecito Dame pa' que muerda, otro piquito Baila quebradita, con el quebroncito Cámbiale de paso, cámbiale de son Ay, mi quebradita, baila con sabor Las chicas que botaron a su pobre noviecito Venga pa' que bailemos este suave rítmico Las chicas ofendidas que dejan al esposo Venga que el quebroncito lo baila más sabroso Yo soy el quebrón, yo soy el cachor Las sardinas dicen que soy bien cabrón Yo soy el quebrón, yo soy el cachor Las sardinas dicen que soy bien cabrón Quien quiera conocer a este quebroncito Prepáreme la frente pa' ponerle otros cachitos Bailemos quebradita, haciendo escondidito Tú me pones los cuernos, yo te pongo el cachito Cámbiale de son, cámbiale de son Ay, mi quebradita, baila con sabor Mario Tierra, este es mi sabor, compadre Y ahí quedó, compadre